Ante todo, buenas tardes. Bueno, y a punto de comenzar una jornada de campo que así se la han denominado. Bueno, les voy a pedir que por favor cada uno se presente y nos diga, bueno, cuál es su trabajo en sí. Bueno, soy ingeniera Edith Bader, soy de Agricultores Federados de Humboldt y ante la inquietud de los productores de aquí de la zona estuvimos llegándonos hasta la localidad de San Jerónimo como para estar viendo el tema suelo, el tema compactación en estos suelos y para poder aplicar en ellos herramientas correspondientes y a determinadas profundidades también adecuado a una condición de manejo de acuerdo a lo que el suelo nos esté permitiendo. Y a su vez, agregando la gran incógnita de lo que es esta campaña que es el tema de humedad en el perfil de suelo a través del laboratorio de San Justo, un laboratorio La Quinta que nos está permitiendo llegar a todos los productores de la zona con este manejo. Y obviamente, trabajamos en conjunto con la gente del INTA Rafaela, que es quienes siempre nos están ayudando y aconsejando y enseñando con lo que es el tema suelo, ¿no? Muy bien, les voy a pedir que se presenten. Sí, bueno, mi nombre es Rubento Solini, yo soy geólogo, integro el Grupo Recursos Naturales de la Experimental de Rafaela y la función que tenemos nosotros aquí es mostrar un poco lo que es un suelo, cuáles son sus características porque realmente muy pocos productores tienen la oportunidad de ver lo que nosotros denominamos una calicata que no es ni más ni menos que un gran pozo hasta los dos metros en donde nosotros podemos explayar qué es lo que estamos viendo del suelo en su conjunto y cuáles son las pros y las contras que tiene cada uno de los horizontes que podemos identificar a campo para que después, posteriormente, los demás disertantes puedan seguir apoyándose en esa información los temas que hacen más que todo a manejo de suelo. ¿En caso suyo? Bueno, yo soy Fabio Tomatis, licenciado en edafología, pertenezco a un laboratorio privado de la ciudad de San Justo el laboratorio La Quinta, que formamos con mi hermano Leandro y bueno, somos los que estamos dedicados a la fertilidad de suelos y al método que mencionó la ingeniera de evaluación de la cantidad de milímetros disponibles en el perfil del suelo apoyándonos en los recursos que brinda la gente del INTA Rafaela nosotros nos dedicamos a hacer lote por lote evaluaciones, como dije, de fertilidad y humedad de suelos y también hoy vamos a demostrar cómo evaluamos la calidad física de un suelo.